Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro. Gracias por estar allí. Y bueno, se viene la Lotería de Visa, Lotería de Visa de Diversidad 2026 y comienza a partir de este 2 de octubre, miércoles 2 de octubre, se abre ya la plataforma para comenzar el registro de esta Lotería de Visa. Recuerden que son hasta 55.000 visas que entrega año tras año el Departamento de Estado de los Estados Unidos y vamos a ver un poco, a recordar un poco los requisitos que son indispensables para poder, una vez que logre la persona ser seleccionada, pues que no le rechacen porque todos pueden lograr inscribirse, pero si no cumplen ciertos requisitos y sale seleccionado, es posible que echen para atrás. Así que vamos a ver un poco estos requisitos en una página de la Embajada de Cuba en Estados Unidos a ver qué información nos trae al respecto y vamos a ver también la página oficial donde debemos registrarnos, eviten las estafas y sencillamente lo pueden hacer si no tienen idea de cómo, aquí mismo hay tutoriales, cómo subir la foto de la visa, cómo realizar cada uno de esos, de llenado de ese formulario. Igualmente voy a estar actualizando, el momento que abra la plataforma o el registro, voy a tener un video aquí, voy a tratar de hacerlo en vivo para algunas consultas que tengan por allí, si no, bueno, igual voy a dejar el tutorial de cómo llenarlo, así que bueno, vamos a ver un poco la información. Aquí mismo tenemos esta página de esta Embajada que nos informa un poco acerca de los requisitos. Dice, ser ciudadano para ser elegible en el programa de visas de diversidad debes cumplir ciertos requisitos. Ser ciudadano de un país con baja tasa migratoria hacia Estados Unidos, estará informando en su debido tiempo el país o los países que quedan fuera de esta convocatoria, ya que tienen que tener baja tasa migratoria hacia Estados Unidos. Entonces ahí es indispensable saber realmente si la nacionalidad que tengo me va a permitir a mí participar porque aunque llene los registros voy a ser descartado si insisto en presentar el registro o los recaudos siendo un país con alta tasa migratoria hacia Estados Unidos en los últimos cinco años, entonces no me va a permitir participar. Voy a perder mi tiempo al llenar ese formulario. Haber completado al menos 12 años de educación primaria, haber completado al menos 12 años de educación primaria y secundaria equivalente al doceavo grado en Cuba, es decir, por lo menos ser bachiller, bachiller. Tener un mínimo de dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que califique bajo las disposiciones de la ley de Estados Unidos, por lo menos experiencia laboral de dos años. Ahí en los últimos cinco años una experiencia laboral demostrable en una ocupación que califique bajo las disposiciones de la ley de Estados Unidos. Si no cumple con estos requisitos no serás elegible para obtener una visa de diversidad. Entonces es importante que podamos tener esos requisitos como mínimo. Si no tienes pasaporte anda sacando tu pasaporte porque si quedas seleccionado recuerda que estos resultados empiezan a salir a partir de mayo de 2025. Entonces es importante, indispensable que puedas tener esos recaudos por allí, tener el pasaporte vigente por si sales seleccionado y además cumples con todos los requisitos. Poder ya presentarte a la entrevista ya a lo que será esta visa de diversidad, listo, con residencia, con trabajo en Estados Unidos. También quiero mostrarles un poco aquí en esta parte y este enlace lo voy a dejar aquí mismo en la descripción del video y esta es la página oficial, DB Program, DB Program State, esa es la página oficial y aquí ustedes mismos, bueno están viendo ya lo que dice programa de visas, programa de visas electrónicas de diversidad. Dice el periodo de inscripción para el programa de visas DB 2025 fue entre el 4 de octubre de 2023 y 7 de noviembre. Así que ahorita mismo no está abierto para 2026, se dice que estará abierto a partir del 2 de octubre. Igual el día que abra yo voy a hacer un video sobre eso y aquí sencillamente va a estar presentar la solicitud para 2026. Ahorita mismo no está habilitado, seguramente estarán trabajando en la plataforma durante este fin de semana para que el día 2 de octubre, día 2 de octubre ya esté disponible esta plataforma para presentar la solicitud. Así que bueno, atentos a todos aquellos, vayan preparando la fotografía tipo visa con un fondo de pantalla, un fondo blanco sin ningún tipo de sombras por allí, algo bien nítido, foto tipo visa, allí pueden hacerlo. Aquí mismo hay videos en este canal, Ray PC Pro hay videos como presentar o como hacer para que tener esa foto tipo visa bien presentada. Recuerden que solamente pueden presentar una solicitud, una solicitud por persona, una solicitud por persona porque ellos tienen un sistema muy avanzado que detecta cuando alguien ha hecho múltiples registros. Entonces si presentas múltiples registros serás descalificado automáticamente, así que es un registro por persona, un registro por persona. Si está tu esposa, tu esposo, bueno háganlo cada uno por aparte. Por ejemplo la esposa presenta en la solicitud, cuando es multifamiliar coloca a su esposo, a sus hijos, el esposo hace lo mismo pero es una solicitud por persona, no son dos solicitudes, no son tres mucho menos, así que atentos a este registro de solicitud, a esta oportunidad que tienen aquellas personas de los países con baja tasa migratoria hacia Estados Unidos que comienza ahora mismo en octubre de 2024 y parte de noviembre de 2024. También unos días de octubre, unos días de noviembre, tengo entendido ahí que es 2 de octubre hasta el 5 de noviembre, un poquito más de un mes para presentar la solicitud de la Lotería de Diversidad 2026, la DV2026, así que atentos cuando esté ya disponible para poder llenar esta solicitud. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho activa la campanita para que te vise cuando haya un nuevo video en el de tu canal RayPCPro. os voy a dejar en enlace, este enlace está aquí de esta página, de esta página que ven aquí, os voy a dejar aquí mismo en la descripción del video para que estén atentos consultando día tras día hasta que esté listo el inicio del llenado de los formularios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.